La iglesia de San Nicolás ha presentado la restauración del trasaltar y la sacristía, últimos espacios intervenidos en el templo que datan de los siglos XVI al XVIII. De esta forma, San Nicolás abre al público los últimos espacios restaurados, permitiendo el acceso a recorridos inéditos que muestran la sucesión histórica de la construcción del templo, ya que se trata de dos dependencias adosadas a la cabecera del templo y orientadas hacia la plaza del Correo Viejo, que contemplan la historia de la parroquia. En el siglo XVII se construyó una nueva sacristía, tras altar y otras dependencias ricas en valor histórico y patrimonial, que facilitan el buen funcionamiento litúrgico y pastoral. La construcción de estos espacios se hizo de forma paulatina, lo que los convierte en fuente de información sobre el arte y la historia del siglo XVII hasta la actualidad. Con esta actuación queda casi culminado el proceso de restauración de la parroquia de San Nicolás, que inició en el año 2013 bajo el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero. La última intervención que se ha hecho por la Fundación Hortensia Herrero corresponde precisamente a espacios que ya no, en principio, son espacios litúrgicos, pero siempre en este tipo de intervenciones siempre hay alguna sorpresa, que es el trasaltar, el trasagrar. La sorpresa es que al hacer la intervención de restauración de las zonas colindantes, pudimos llegar a descubrir el trazado, una parte, lo que queda, de una dependencia anterior. Lo cual quiere decir que ese trasagrario, ese trasaltar, ya existía probablemente en el siglo XV, más o menos. Quiero incidir en otro elemento también interesante desde el punto de vista del conocimiento de la Iglesia gótica. Bueno, corresponde a la antigua cubierta de la sala capitular. Hemos hecho una intervención que ahora permite ver lo que es el espacio del ábside y la única ventana que queda de la nave de la iglesia que se puede visualizar. Además de la restauración arquitectónica, desde el templo destacan la importancia de la recuperación, conservación y restauración de las piezas de colección de la parroquia. Esta recuperación de espacios y de las salas que conforman esta última fase de intervención es lo que nos va a poder permitir crear depósitos y salas para poder mantener bien estas piezas. Si algo tiene como punto importante es la conservación y el mantenimiento de todo aquello que ya se ha restaurado, que se ha rehabilitado, es darle un mantenimiento continuo, evidentemente, y ese es el papel en el que entra en la parroquia, lo que es el departamento de restauración. Estas dependencias pueden ser visitadas por el público a través de visitas guiadas nocturnas que tendrán lugar cada jueves a partir del 7 de julio a las 20-30 horas con reserva previa. Con la recuperación de estos espacios, esto nos permite incluirlos en una nueva visita, en una visita nocturna, un formato muy atractivo, especialmente para el visitante valenciano, que es el que además nos ha estado apoyando en estos dos años, ha mantenido vivo San Nicolás, gracias sobre todo al esfuerzo y al cariño y a las visitas que recibimos del visitante local. Es un producto que ya existía, ya lo habíamos puesto en marcha, pero creemos que es un buen momento para impulsarlo gracias a la restauración de estos espacios.